Armonía, amor, tu cara bonita es mi inspiración Abráxame a tu corazón y no me dejes ir Armonía, amor, tu corazón, tu vientre es mi corazón Abráxame a tu corazón y no me dejes ir Armonía, amor, tu corazón, tu corazón, tu corazón Dos esまず que dos or más que uno, oла, tu vientre es mi corazón Ch talks приложiendo trainers y no me dejes ir Armonía, amor, tu corazón, tu corazón, tu corazón Chapa a tu corazón y no me dejes ir Armonía, amor, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón el amor, tu sentimiento es mi corazón, abrájate en tu corazón y no me dejes de ti. Nunca te alejes de mí, sin este mar yo no puedo seguir, más allá de existir, 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 sumergir no podER, guess el mar yo no puedo seguir, más allá de existir, más allá de existir, más allá de existir, sabes que es verdad, sabes que ha Waters que está en este mar. Esраз y Reston y Reston y Reston, Tú no sabes qué, tú no sabes qué, tú no sabes, no sabes, no sabes, no sabes por qué. Y quiero escapar contigo a tu lugar, una de tu saciedad, si todo, todo es atípico, de ser de mí. No, 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 no. La vida me enseñó a ser natural y yo pienso que el mundo es una gran victoria. Hoy, ahora solo busco un voz, de ser de mi color, ya lo tuve que para nada. No, 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 no. La vida me enseñó a ser natural y yo pienso que el mundo es una gran victoria. No, 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 no. Mira, tu sabes qué, tú sabes qué, tú sabes, no sabes, no sabes por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!